Primero que nada, en el escalafón general, primero que nada tenemos 5.000 compañeros que están en la clase F, que es una clase que no existe, que están haciendo el mismo trabajo del resto y cobran la mitad del sueldo. Cobran igual que si fuera un plan social, pero trabajando inclusive más horas y cumpliendo todos los reglamentos de un empleado con todos los horarios y todo. Segundo, el mismo escalafón del empleado público, es decir, de la categoría E a la A, no existe diferencia de sueldo. Entre la E y la B, todos cobramos prácticamente 22.500 pesos, no importa ni la categoría, ni la antigüedad, ni el título. Esto implica que no importa si a uno lo ascienden, si uno se capacita, es decir, no existe ningún incentivo ni carrera administrativa, directamente es como si hubiera una sola categoría, ser empleado público. Y otro es que, respecto a otros escalafones, los adicionales se toman como parte del sueldo, es decir, la antigüedad, título. Entonces, es decir, esto mismo tampoco son un incentivo, no incrementan el sueldo el tener mayor cantidad de años o el tener un título, el capacitarse, sino que al contrario sigue cobrando exactamente igual. Después, el tema de las asignaciones familiares, están atrasadas hace más de dos años que no se actualizan, es decir, los empleados públicos provinciales cobramos una asignación de 966 pesos contra 1.600 prácticamente, que está en el sector privado de empleados públicos nacionales, es decir, casi el 50%, no se han actualizado hace más de dos años. La otra que también planteamos, es decir, así como se ha dado crédito a distintos sectores, nosotros planteamos que así como antes la caja social nos daba a los empleados públicos, aún con un interés pero económico, y se aseguraba el cobro inclusive porque era por descuento del recibo de sueldo, pero los empleados públicos necesitamos de veces el crédito y hoy las tasas financieras en cualquier banco no bajan del 150%. Entonces, es decir, que se reactive nuevamente, es decir, que podamos tener una alternativa también, así como se le ha dado sin ningún interés y sin ninguna garantía de pago a distintos sectores, que por lo menos es decir también a los trabajadores del sector público, que hoy más que nunca lo necesitan.